Yo te quiero Me hace falta tu amor Que yo existo Yo te quiero Me hace falta tu amor Ha tratado de decirte mi nombre Pero las palabras no salen Yo te quiero Me hace falta tu amor Ha tratado de decirte mi nombre Pero las palabras no salen ¡Es a conocerme! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.